Si un mar se para continente Fiemareno se para los dos Si yo pudiera ser valiente Sabría declarar que mi amor Que en esta canción derrite mi voz Si es como yo traduzo a otro son Te llamas loco por no verlo como te dije a mi la verdad Te llamas loco por rogarle al alma detrás del cristal Te llamas loco si me equivoco y te noto Te llamas loco Por dejar tu recuerdo quemarme en la piel Te llamas loco 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 Pero si ya pudiera darte un beso Sabrías cómo duele este amor Y podré invertir el universo Para quedarnos en la nada tu y yo Si acaso te vas Sin poder, sin poder tocar Te veo de nuevo dando de que hablar Me llaman loco por no verlo vos Me llaman loco por rogarle a la luna Dejarte el cristal Me llaman loco si me equivoco Y te rompió sin querer Me llaman loco por dejar este recuerdo Que mal me hacía Mi locura no existe una cura que no sea tu boca Que hable el mundo que yo me derrumbo si te marchas Me llaman loco por rogarle a la luna Dejarte el cristal Me llaman loco si me equivoco y te rompió sin ser Me llaman loco por dejar tu recuerdo Que mal me hacía el loco Loco, 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 loco Pero si yo pudiera darte un beso Sabrías como duerme este amor Y podré invertir el universo Para quedarnos en la nada tú y yo Si acaso te vas Sin poderte tocar Te veo de nuevo dando de qué hablar Me llama el loco por no verlo con lo que dices de verdad Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco si me equivoco y te nombro sin querer Me llama el loco por dejar tu recuerdo Que mal me da a ti es De mi locura no existe una cura que no sea tu boca Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Me llama el loco por rogarle a la luna detrás del cristal Gracias por ver el video.